Con el acoso discriminatorio, y por eso es tan difícil de erradicar, lo que estamos cuestionando ya no es una conducta que también, ¿vale? Hay una conducta determinada de una persona que se ejercita inadecuadamente contra otra, ¿vale? Es verdad, estoy utilizando herramientas laborales, pero las estoy utilizando por un motivo muy concreto que conecta con toda una estructura preestablecida que ha integrado la sociedad. No sé si me estoy explicando, ¿sí? El acoso discriminatorio nos está cuestionando nuestro propio modelo de mercado de trabajo, mientras que el acoso laboral, por sí mismo, puede hacerlo, pero por sí mismo no lo hace. La definición no es esa. Con el acoso laboral yo estoy dentro de una estructura perfectamente correcta y estoy utilizándola en contra de una persona o estoy desviándome del sistema. Esta diferencia es muy importante tenerla en cuenta, porque si integramos el acoso discriminatorio como una modalidad dentro del acoso laboral y dentro del moving, perdemos la perspectiva. Y estamos, en cierto modo, estamos aceptando toda la estructura que ha permitido que ese acoso discriminatorio se produzca. Gracias.